Y hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la séptima parte de Juguemos a Resident Evil Cuando en la parte pasada secuestraron a Ashley otra vez, pero créanme, yo me estoy más que aliviado porque le hayan secuestrado a la pobre Ashley Sí, soy muy malvado con la pobre Ashley, pero me cae del culo Por cierto, no vamos a poder hacer absolutamente nada arriba, y por lo que dijo Salazar en la parte pasada Nos van a esperar uno de unos enemigos bastante, bastante especiales, y yo ando sin vida Sí, tanto, tengo literalmente tanto, tanto, bueno, tengo vida, pero tengo tanta granada que debería aprender a utilizarla Pero en fin, ah, por cierto, antes de que se me olvidara, obviamente, tengo que darle a combinar y darle a esta para que se me active la mira Se me había olvidado hacerlo en la parte pasada, pero anyway, empecemos, no sé, wow, llevo una maratón grabada ahorita de Resident Evil 4 Como que es como mi único display que le estoy dando prioridad de momento Por cierto, muchachos, trataré de hacer... Ay, coño, foder, se me está... o se me olvidó por completamente organizar esto Ah, perfecto Supongo que no puedo agarrar de momento granadas, ah, sino hasta que recoja esto y ordene Así que nada, que una muy buena corte no haga Bien, estoy de vuelta, organicé un poco simplemente para coger una granada No tengo mucho espacio de todas maneras, así que tengo que aprender a utilizar las granadas Muy bien, esta parte es algo muy jodida Por lo que nos vamos a conseguir un nuevo tipo de enemigos únicos que me hacen recordar mucho Oh, sí, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha Este nuevo enemigo honestamente es algo jodido ¿Por qué? Porque son invisibles, los coño de su madre son invisibles Pero, si ustedes como que notarán la presencia de él Además que la acción... creo que eso es todo, creo que ya lo matamos Muérete Perfecto, pinches grillos, ahora tenemos grillos Oh, genial, perfecto, lo que faltaba Oye, sí necesito esto, por Dios Ok, está bien, tengo que ser un poco mamagüevo, lo sé Pero supongo que no me sirve para nada, ya, puedo cogerlo, gracias Sé que esto es algo estúpido para un par de las minas Creo que esto ya no me sirve... Ah, no, esta es la culata para la MPP Recuerda venderla cuando eventualmente yo cambie de metralladora Pero, por cierto, creo que habré dejado algo atrás Sí, sí, dejé... creo que... Sí, lo dejé o solamente fui... Vengo de acá... Ah, sí, sí, creo que dejé un tesoro Vamos a ella Y sí, estos son los nuevos enemigos que nos vamos a estar encontrando en el capítulo Las famosas cucarachas o garrapatas No, las garrapatas son otras Ya les puse que a poder de las garrapatas a otras Pero solamente tengan una cosa en pendiente Escuchen muy bien Escuchen muy bien que esa es la única manera de saber que ustedes De que están... Ah, mira, no, es más adelante De que están cerca de un... de un grillo Y la mejor manera de matar al grillo Pues con la escopeta en todas las caras Si no, pues con la punta de pistola Que, bueno, estoy dando cuenta que tengo bastantes granadas Así que supongo que les lanzaré una granada Para liberarme por lo menos una granada Por lo menos una granada de las cegadoras Que no son tan útiles ¿Ves? Como pueden ver Aquí, aquí están, aquí están Nos escucha bastante cerca Por cierto, supongo que debería cargarme de esto Antes que suban Coño, sabía que me iba a subir Eso es Listo Coño de madre, me quedé sin balas, supongo ¿Por qué estás saltando? Pobrecita, se buvió Por cierto, aquí abajo hay otra Supongo que es buena matarla desde acá All right Creo que es lo mejor Lo bueno es que estos hojazos verdes Mira, aquí están Se mueven como si fueran garrapatas Así que No me vendría nada más a utilizar una granada incendiaria De tantas que tengo Claro, soy un genio Utilizo una granada incendiaria en el agua Soy un puto genio A ver, creo que puedo pegarle desde un buen ángulo Creo que eso es lo que tendría que estar buscando Esto No son tan complicados Solo que soy un pendejo Literalmente gasté una granada a gusto Porque soy un estúpido Gasté una granada incendiaria en el agua Por Dios Por lo menos recién nivel aplicó buena la lógica Debo felicitar eso al juego Aplicaron la lógica ¿Quién lo diría? Eh, sí Estamos cerca Siempre estoy pendiente de los tesoros Por eso utilizo el mapa bastante seguido Pero Este no va a ser el único Mira, aquí está Otra garrapata más Ja Menos mal, me dio a tiempo Perfecto Mierda, se puso invisible muy rápido Ah, ya la vi Lo bueno es que este enemigo no aparece Tanto en el juego Y puede ser Paz Coño, aquí está otro Fuck Lo malo es que llamas a la atención de uno Y llamas a la atención de todos Es como Lol Le paté al aire Supongo que paté al aire Creo que ya no me quedan bastantes balas Pero bueno Si recargo Ah, fuck Condenadas Condenadas Supongo que no está mal Utilizar Esto, se sobra O me viene otra Por el sonido Creo que me viene otra No, es que son muy condenadas Son condenadas Parece que ha muerto recientemente La herida sugiere que ha sido una muerte rápida Por lo menos Mira, hierba amarilla Soy imbécil Tuve que haber cogido la hierba Está oxidada Sí, parece que está oxidada Pero nada que Bueno, parece que no puedo entrar a ella A ver, aquí Claro que sí Nota de Luis Existen ciertos parásitos Que tienen la capacidad De controlar a sus huésperes Es algo que todos los biólogos conocen Pero no se sabe mucho Sobre el mecanismo empleado Por el parásito Si lo estudiásemos de fondo De modo específico Estos parásitos Podían llegar a componer El modo en que Las plagas ejercen su poder Y quizás podíamos averiguar Más sobre las víctimas Del parásito Los ganados He aquí la una lista De algunos parásitos Dotados de la capacidad De manipular Los patrones de comportamiento De sus huésperes Una larva Los espécimen Pues, lo siento No me puedo quedar Leyendo esto A ver cuánto Dónde está Se escucha que está aquí Ah, ya la vi Ya la vi Hablando Hablando de desgraciado Es que desaparecen Del acto Es como que Es tonto Te vas a morir Te vas a morir Ya, listo Por lo menos Me dan aquí Los ojos verdes Que eso vale plata Cada vez que tú los matas Era una granada incendiaria Espero por favor No lanzarle al agua Como el imbécil que fui Ok Supongo que es momento De buscar el tesoro No vendría mal Buscar el tesoro Después de que ya maté A todas estas condenadas Igual no vendría mal Por cierto ¿Cuántas? Sé que estoy poco de munición Y vaya Debería estar gastando Un poquito la munición De lo que es esto Pero me gusta dejarlo Solamente para el caso De emergencia La puerta está muy oxidada Sí, me lo imaginaba Y como estamos Con enemigos A rango a rango Entonces yo creo Que es más recomendable Estar utilizando más esto No vendría nada mal Excelentes ¿Dónde es que está El tesoro? En esta puerta Y te puedo apostar Por un desgraciado Mira, comprobado Me parece ¿Quieres vaciar el agua? Por supuesto que sí Más puzles Me parece muy interesante Este puzzle Muy puzzle Sí que aquí no hay tantos puzzles Como antes Pero Te puedo decir Mira, una lámpara Maravillosa Espero que le guste Al buhonero Perfecto Me viene de perlas Combinar estas dos Y tener algo de vida Como que estoy guardando Exactamente La Estoy guardando Exactamente Las sprays Para emergencia Al final como que No lo estoy utilizando Y me estoy quedando Sin espacio Como si fuera ¿Saben? Creo que es algo que Me gusta que por menos El recién nivel 4 Hayan dejado el espacio Es cierto que ya Hubiese sido bastante OP Que tú podías cargar Lo que se te debe la gana A ver ¿Qué me ibas a lanzar? Y de hecho Voy a gastar una pinche granada Porque me se me antoja No, y escapó Escapó ¿Cómo escapan? No tengo la menor idea Solo escapan Desgraciado Solo escapan Las desgraciados ¿Cómo rayo Escapó De una granada Encendiaria? No tengo idea Fuck Eso es Da patadas Leon Voy a poner una pinche granada A ver si te pones Muy Funky Listo Coger munición de pistola No me vendría Nada mal Tengo que ahorita Agarrar una yerba ¿No? Sí, agarré una yerba ¿Sabes lo que me gusta? Formarme las yerbas JDC Sin contexto Parte 2 Vaya Estos episodios Han sido tan Dinámicos Que nomás Deido También puede comentar Mira Más garrapatas Como les encanta Darme las garrapatas Bueno Más 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 Este Grillos Fuck Y vienen Vienen en manada Ahora Supongo que puedo lanzar Una de estas Que dejen su fastidio No sé Supongo que voy a hacerles esta Un poquito más de daño Perfecto Supongo que ya la maté Con esta Perfecto Ajá Queda quieto Quédate quieto Eso es Ya está Listo Ojo rojo Ojo verde Ojo tal O pistolas Me sirve Me sirve todo Me sirve de todo Y si me vienen más Pues me vienen más Y que le doy con un rifle En la cara Claro que sí Me vienen más Porque les encanta Venirme con más A ver Menos mal Estoy atrapando Con el rifle A ver Ya Con dos rifles Se mueren Creo que hubiese preferido Esto A estar gastando Tantas balas De escopeta Y pistola Como un imbécil Igual creo que Esto nada más Aparece aquí En el acantillado Como pueden ver Ya estamos a punto De salir de la alcantarilla Ya está Ya salimos De la alcantarilla De hecho Y ya está Pero Eso quiere decir Que ha terminado Por supuesto Que no A ver Sí Retro Lo sé Torturas de calabozo Aquí había algo Para coger Aquí me había Aparecer algo Para coger Aquí está Un índigo Perfecto Ah y eso fue todo Por lo menos No me mataron Digo cometí Tantos fails En la parte pasada Me mataron Tres veces Es que lo digo Creo que honestamente Siento que si fue mi culpa La vez que me mató El Wolverine Por no Acordame bien Del patrón Y es más Debería aprender A pelearle bien Al Wolverine Porque son enemigos Muy comunes Acá Oh genial Por cierto No me vendría Nada mal Si yo puedo De hecho No me vendría Nada mal Utilizar aquí Una granada incendiaria Digo Detrás de todo Voy a tener que Pegarle su madre Estos bichos Entonces Buenas Supongo que todos Casi todos Murieron Podría pegarle Solo un buen Snipeazo Ok Por cierto Esta escalera No estaba aquí antes Ellos simplemente Se van y ya Como que Tienes que matar Al rojo Por lo menos Te lo indicaron Ahí Si lo matas Desde un inicio No sé Qué pasa Porque realmente Nunca lo he hecho Matar al rojo Desde el inicio Pero oye Supongo que ahorita Tengo que escalar Y liberar la puerta Que creo que no es Lo que hice Creo que tú Podías romper El caldero Pero es que No quería Arriesgarme No me acordaba Mucho si podías Romper el caldero O no Y por eso Me quedé tranquilo Ok Supongo que no puedo Venir por aquí Si no que Tengo que saltar ¿Ves? Por eso le dije Que no tenías que Listo Imagínate fallar Y encontrarte A esos bichos De lo más relajado Ahí Enfrentártelos todos No hubiese sido Muy lindo realmente Para nada En fin ¿Cómo no? Ay me asustó el buhonero Casi le lanzaba Un espiazo Bastante bello Oye No me ayudas No me abres esto A parecer no No le gusta Él nos ayuda Solamente a aprender A aprender A vender armas Igual no podemos Quedarnos el buhonero Es un meme En toda la franquicia Residencial del buhonero En general No hay que enojarnos Con el pueblo buhonero Es un buen hombre Oh genial Una máscara con muecas Me gusta Me gusta Me gusta Eso significa Plata Y ya con esto Creo que ya podemos Seguir perfectamente Sí como les digo Algo que sí me encanta De este juego Y que no he tenido La oportunidad de comentarlo Es que si bien Este juego está Un poquito más enfocado A la acción Que al horror clásico De los Resident Evil A ver Vender Sí sí vender No te voy a vender Mis armas todavía Espérate Vamos Perfecto Tres cuatro Joder siete Perfecto A ver Que podría El rifle Ser en automático O el TPT Además Tienes más potencia Me llama la atención Que tenga más potencia Y el rifle Ser en automático Perfecto Gracias Supongo que La Blacktail No hay suficiente Puedo volver A cualquier momento De nada Bebé Perfecto Ya nos estamos Acercando A cierta Ay Sí En esta parte Sabía que Iba a venir La parte Que me parece Paz Sé que parte Me viene ahorita Es más Yo sé Donde va a terminar El juego Diario de Castellano Los miembros De la familia Salazar Han sido Los gobernantes De este castillo Durante siglos Sin embargo El nuestro No es una historia No es un historial Irresposable Perdón Ya que mi iglesia Tiene un pasado Oscuro Hace mucho tiempo Exigió un grupo Religioso Muy relajado A esta religión Cunos miembros Se denominaban Los iluminados Los iluminados El primer gobierno De este castillo Los despojó De sus derechos Y poderes Como adecto A esta religión Y como octavo Castellano Sentí que es mi deber Y mi responsabilidad El espiar Ese pecado La mejor manera De redirme Del mismo Sería devolver El poder A aquellos Que se le había Arrebatado A los iluminados Llevo algún tiempo Tal y como esperaba Pero logramos Resucitar a las plagas Que habían Permanecido Erradicadas Con este éxito Me encontraba Un paso más Cerca de resigir A los iluminados No fue solo Por la expiación De los pecados De mis acentros Que liberé a las plagas De las profundidades De este castillo Y se las entregué A Sagle Sino que también Estaba convencido De que este Usaría sabiamente Este poder Para salvar al mundo Limpiar Con el poder De las plagas Las armas De los impuros Creando un mundo Sin pecadores Como estaba escrito Una vez Purificados Pasarán a formar Parte de los innumerables Ganados Donde encontrarán El sentido Sus vidas Y cuando Sagle Consiga crear El mundo Que había previsto Los pecados De mi familia Los al azar Quedarán perdonados Oh por dios Bastante loco Este loco Pero digamos Que este capítulo Al igual que el otro Va a ser un poquito Mira Este rojo Es el que tenemos Que usar Y debería haberme Equipado El rifle No Debería moverme Uh Gracias por allá Lo verde Listo Un snipeazo Un headshot De lo muy bello Eso sí Me encanta Coño Por lo menos Me encanta Le levantarle La cabeza A los Pollos metálicos Con esta arma Es bastante Es bastante Satisfactorio No lo voy a negar A ver Perfecto Ah fuck Quería que no me llegara Pero bueno Ah Si no le das en la cabeza Es como que un tiro Bastante perdonado Porque sobreviven Por alguna razón Pero ah No importa Vamos a cargar El arma Creo que no No sé cuánta munición Si estoy gastando Voy a empezar a gastar Un poquito más el rifle Por cierto Creo que yo lo había comentado O no Pero la calidad Honestamente Estoy jugando ahorita La última HD version Es como que la versión Definitiva de Resident Evil Que trae como que Mejora gráficas En lo que es Este La textura del juego Y demás Que salió para la Playstation 4 La Xbox One Todas las consolas Modernas Y eventualmente Va a salir para la siguiente Generación Porque digamos Resident Evil es el plan De cada día Todo Resident Evil Fue sacado Todo Absolutamente Todo Si tu juego Si tu consola Es popular Va a tener Resident Evil No importa qué O sea Esto es una ley Hasta los teléfonos Yo creo que la primera Versión que yo jugué En mi vida De Resident Evil 4 Fue la de Wii Que utilizabas El control de movimiento Para apuntar Cosa que me parecía Muy genial Honestamente Pero digamos Cómo voy a poder Emular eso Acá Y claro La otra Hola Claro No vamos a gastar Eso En este De lo más tonto Así que Si voy a gastar Una cegadora Perfecto Me parece muy bien Sé que tú tienes Una broma Pum Muérete Ya Se murió El punto es que La versión de Wii Me parece muy genial Pero la versión Que yo jugué Moderadamente Me acuerdo yo Porque digamos Que en mis épocas De bachillerato Yo tenía Un iPod De segunda generación Que luego pasó A ser un iPod De cuarta Y en ese momento Tú buscabas Resident Evil Y te parecía Resident Evil Mobile Versión Y era un juego De Resident Evil Pero versión Mobile Con los gráficos Super mierdas Y demás Pero me acuerdo De esa versión Perfectamente Me acuerdo De la versión De Resident Evil Mobile A la perfección A ver Me encanta Cuando fallo Como un imbécil Lo sé A ver Supongo que Ah mira Por lo menos Lo maté Muy bien Ok Aquí apenas Yo salte Este va a escapar Arriba Y ese es el que Tenemos que cazar Porque es el que Tiene la llave Y tenemos que proceder Para seguir Siguiendo por acá Si sonó bastante Estúpido Pero básicamente Maten Maten al pendejo Que tiene la llave Para proceder Eso fue todo Gracias Bendita sea Dios Fue un imbécil Gasté toda mi vida Me gastó Tres veces la vida Bendita sea Dios Ya no me quiero imaginar En la vida Honestamente Esos spray Y todo eso Era para un respaldo Para lo que nos viene ahorita Porque va a ser difícil No jodo Va a ser difícil Porque nos va a tocar Una parte Que honestamente Detesto Por cierto Creo que esta va a ser La última parte Que me voy a hacer Una sesión hoy Creo que ya me cansé Un poco de jugar Honestamente Aparte que tengo Que rendivisar Los videos Y demás Y creo que es Lo mejor de momento Para Lo mejor de momento Para mi garganta Y para mí mismo Porque creo que me pasa Recientemente Que cuando me pongo A jugar bastante Me aburro Y ya está Cosa que antes No me pasaba Pero anyway Nada mejor Que una muy buena Manqueada Por mi parte Haber gastado Toda mi vida Un imbécil Pero Supongo que Tenía que pasar Por lo menos Ya aprendieron a la mala Que tienen que matar Ese tipo Antes de llegar A la parte mala Normalmente Tendría que matarlo Con el escopetazo Ah sí Mira el puzzle No me acordaba Este puzzle El sacrificio De seis vidas Traerá a la nueva luz Ah verdad Creo que es acá Tienes que contar Que hayan seis vidas Exactamente Dos, tres, cuatro No pasa nada Ya va Creo que no No me acordaba De este puzzle Honestamente Lol De los pocos puzzles De recién nivel No me acuerdo A ver Cuatro Tres A ver Cuatro Supongo que cuatro No está aquí En dos En uno Tampoco Uno, dos Tampoco Hay que contar Hay que contar seis Ajá Vaya Con esto ya Los tres Jesús No me convienen Dos, tres, cuatro Casi Pero no Perfecto Necesito que tú Te muevas tú Uno Y ahora Muevo el tres El cuatro Vale Tengo un poco jodido No Eso me pasa cuando No me acuerdo Del puzzle Dos, tres Ya está Ni siquiera Yo sé Cómo coño La madre Lo hice Pero ya está Eso fue El puzzle Un poco raro Pero en fin Qué hermosa Surpresa Pero estoy Afraid De que es Ashley Que necesitamos No tú Mr. Kennedy Si no me necesitas Entonces ¡Suscríbete ! ¡Suscríbete! ¿Te hablaste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero solo Yo soy 20 años ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! Estás bajando. ¡Suscríbete a nuestro amigo americano! Yo me acordaba. No los mentía. Sabía que venían los lanzacohetes y lo mejor que podemos hacer es escondernos. Sí, lanzan bien de todos lados. Los condenados les encanta venir a matar. Hay que tener cuidado. No me acuerdo muy bien de qué parte es que es donde vienen los benditos estos. Así que hay que tener cuidado. Muy bien. Supongo que es momento del sniper para cazar a los pinches de las ballestas. Claro, viene aquí con garrapata. Sería el colmo. No, no vino con garrapata. Sería bastante joder. Esto. Joder. Perdón, mi mala puntería. Lo sé. ¿Sabes? Debería haberme cubrido porque me iban a disparar y ya no tengo... Bueno, acabo de cargar una hierba. Esto. Ese tiene garrapata. Ok, supongo que está bien. Bien. Vamos poco a poco. Además, ya está el tipo con la garrapata. Genial, hierba amarilla. No viene nada mal. Ok. Tener aquí la escopeta. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Coño, condenado a Julio. Coño, maldito. Me esquivó las balas. ok momento de concentración y por eso no estoy hablando tanto porque si no no me concentro aquí me van a terminar jodiendo y lo mejor es concentrarse más garpata por lo menos con un balazo y ya está aquí viene en que le reventé la cabeza a ver de esto ahora dónde están los coño de madres con la bazooka que sería muy bueno deshacerse de ellos honestamente perfecto me han lanzado por lo menos hierbas así que no esté en tanto pánico bueno perfecto mi puntería es muy buena lo sé creo que aquí por lo menos aquí arriba no voy a ver ningún tipo de problema coño pero verga corren como ah es que creo que salen de la pintura y eso fue todo así es sencillo y ya está no creo que vaya a ver a no si ya sé con razón yo está tan preocupado por lo está tan preocupado por la bendita lanzacohetes cuando es un poquito más adelante genial por lo menos aquí tengo todo lo que recuperé y tengo balas lo que tenía el temor si quiere desactivarlo sí vamos a desactivarlo eso es lo que me interesa perfecto munición de pistola ahora falta el otro botón que creo que está por el otro lado como no ahí están excelente ahora tengo que presionar el botón y no me acuerdo dónde estaba para agarrar ese cofre del tesoro porque ese cofre es importante ya van a ver porque es importante solo me hace falta buscar el botón creo que estaba abajo no me acuerdo exactamente me dieron bastantes hierbas eso muy bueno me encanta que me den las hierbas nada mejor que león se vuelva drogadicto a punta de hierbas y lamento mucho que el comentario esté tedioso pero es que no me acuerdo exactamente dónde es que está el botón no es que está claro está en la puerta la otra puerta se me pasa por no revisar el mapa claro aquí estaba la otra puerta es esto no pensé que era otra salida pero no no lo es simplemente es un lugar donde aquí hay un cofre que hay un botón hay un trayector quiere expulsarlo y ya está me acordé me acordé fue tuve una epifanía eso quiere decir si más zombie muros de acero señores muros de acero eso fue todo ya no estén jodiendo es como que la primera vez te sorprende porque jaja te agarramos lanza lanza cohetes pero te pone detrás de la puerta y es como que la puerta es pura invisible y ya está y así obtenemos la primera parte de rompecabezas joder le dije que castillo era exageradamente largo porque lo es lo es horriblemente pero ya falta poco creo que si ya sé dónde termina exactamente el capítulo ya me fijé nos toca una de las peores partes en mi opinión pero hay que hay que echarle ganas hay que echarle ganas honestamente creo que por aquí genial no puedo entrar esta parte en la que nos viene me costó mucho la primera vez que me tocó para aquellos que han jugado recién nivel ya saben que qué parte viene así que solamente puedo decir que o por dios se viene se viene se viene lo único que puedo decir con esta parte es que bueno menos más nos dieron tanta hierba para que los que nos vienen esta parte porque no va a ser bonito porque no lo va a ser a mí de más cuervos a no aproveché a matarlos yo tenía que matar a los cuervos y por lo menos espinela y demás no genial por lo menos me dieron sus tesoros no tuve que necesitar necesidad de matarlos quien diría eso vaya peta no me va a perseguir peta no me va a perseguir quien lo diría yo pensé que peta me tenía que perseguir toda la vida por asesinato de animales porque como no es un videojuego tenía que pasar tarde o temprano digo tantas veces que han dicho que los videojuegos son violentos no me lo creo yo o si sabía que esta parte de la vida iba a tomar y va a venir tarde temprano pero menos mal bien está viniendo ahorita honestamente que esté viniendo después cuando regrese a jugar este juego porque esto es una de las partes que honestamente no me gustan pero es necesario muy bien aquí hay tres aquí hay tres llaves mejor dicho que hay que formar una llave y esas tres llaves están aquí en el jardín mr. Kennedy still alive I see so do you like my garden i see you've managed to work in a little of your twisted también hay un sabor de aquí. Hehehehehehe Como soy sagazoso, incluso me pierdo aquí a veces. Incluso si toma toda tu vida, nunca te salgas. ¿Sabes que nadie muere sin la causa? Te satisfeirán los estómicos de mis hermosos. Ahora, si me excusas, tengo que arreglar unos cientos, como cobrir un par de ratos. ¿Dos ratos? Si uno es Luis, ¿quién es el otro? Hmm, ¿están un intruder además de mí? Ok, lo mejor que podemos hacer ahorita es lanzar una granada. Láncenle una granada, no pierdan su tiempo. Láncenle una granada y ya está. Y eso es todo. De todas maneras, no me vendría mal acá a recargar. ¡Ay, maldito perro del coño! Aquí los perros van a salir de todas maneras como si fueran unos locos, así que... Genial, los lobos infectados. ¡Ay, maldito! ¡Llanzan de la nada! Y eso es lo que me saca del quicio con los perros. Si no los matas de una, te mueres automáticamente. En combinar con la llave arroz. Y así está, por lo menos. Y eso fue todo. Créanme que... Es lo mejor ahorita equipar. Creo que aquí había una granada. Ja, pensaba que sí, pero no. Muy bien, esto es un puzzle. Muy grande, pero yo quiero venir a agarrar. Y cada vez de vez en cuando te va a aparecer un bendito perro de la nada. Así que créanme, lo mejor ahorita... Bueno, voy a curarme mismo. Para que no me venga y no me salte y no me mate a lo pendejo. Lo mejor que pueden hacer ahorita es que... Mira, que pa, pa. Ya está, viene de la nada. Con un escopetazo, pa, y lo mata. Eso es todo. Boom. Un escopetazo y ya está. Voy a viajarme un poquito en el mapa. Así que aquí está el tesoro que estaba buscando. Igual aquí hay que buscar tres partes. Tres partes. O sea, de lo con pe... Rencompecabezas, así. El puzzle. Hay que buscar tres partes. Y siempre la última, si mal no me equivoco, va a ser la más jodida. Porque te van a parecer un poco un ñazo de perro. A decir, acabar tu vida porque les gusta. Porque les caes mal. Que si mal no me equivoco es esta ya. Así que tendría que ir por debajo del puente. Creo que es lo mejor. Y sí, mientras más te tardes, más van apareciendo perros. Y más bajas las vas a gastar como un estúpido. Excelente. Ajá, creo que aquí hay uno. Ah, no, mira, un spray. Ah, pues no me vendría nada más. Fuck. Fuck, se me esconde el perro. Eso. Una bala, un perro. Aunque aquí creo que hay más perros encerrados. Muérete. Claro, que con los que tienen virus se aguantan más. Mira, tres encopetazos ya. Oh, mira, me das balas. Me gusta que me des balas. Y por eso entro y te agarro. Jaja, saqueando perros en la muerte. Me gusta. Perfecto. Creo que aquí viene otra parte más. Creo que viene por acá. Si mal no me equivoco. No, aquí puedo abrir acá. Perfecto. Supongo que es por acá. No hemos conseguido ni la primera parte. Entonces, supongo que me han agarrado un poco seguido. Mira, más espinelas. Ah, no me vendría mal. Igual es bueno reexplorar todo lo que es el patio y demás. Como pueden ver, exploramos todo lo que es la primera parte del patio y no conseguimos absolutamente nada. Nada mal, nada mal. Coño. Ay, sabía que me iba a venir un perro, no jodas. Coño de la madre, pero qué desgraciados son. Supongo que me vine mal. Por eso me perdí. Ah, claro. Tuve que haber venido por acá e irme por el otro lado. Creo que solamente son dos partes. Creo que solamente son dos partes. Igual son dos partes que uno tiene que tener bastante cuidado. Yo me acordaba del principio dónde es que venían todos estos perros. O sea, dónde es que estaba el puzllo. Yo creo que aquí está la primera parte. Ah, no. Pero mira, más, más. Bromas de escopeta. Ah. ¿Quién les manda? Así me dan plata. Sí, cada vez que agarras un cofre te salta un perro de la nada. Así como que lo yolo. No es tan complicado. Mira, ahí está uno de los cofres. Y creo que este sí debe tener... No sé si los cofres son aleatorios. No, mira. Pues al parecer no. Nos siguen dando balas. A ver, cofrecito. Tú aquí. Este sí, me acuerdo. Ah, no. Mira. No eran en los cofres, sino en las fuentes. Qué buen detalle que no me acordaba de eso. Supongo que el segundo... A ver, ¿qué les pasó aquí? ¿Qué me querían hacer, desgraciados? Supongo que la segunda fuente estaba aquí arriba. Que estaba para el otro lado. Ya. Por eso yo quería venir por acá y agarrar la que agarré de última. Porque normalmente cuando agarras la última parte... Por cierto, voy a recargar. Aprovechen eso. Normalmente cuando agarras la última parte de la pieza del puzzle, todos los perros se vuelven locos y empiezan a perseguirte aquí como si no hubiese un mañana. Pues algo muy similar. Supongo que acá... Y como acá no me puedo zafar... Ah, no, mentira. Por acá sí puedo. Mira, la parte derecha. Ya está. Uy, empiezan a salir un poco de perros. Es más, si ustedes da pausa un segundo... Las llaves y tesoros... Combinamos esta con esta y ya está. Eso era todo. Fue un capítulo bastante largo, honestamente. 40 y pico de segundos, pero... 40 y pico de minutos. Como les dije, los capítulos se hacen cada vez más largos. ¿Quién diría que el 2-2 iba a ser un poquito más largo de lo normal cuando ya... Van dos veces que van súpermente largos. Pero bueno, los voy a dejar con esta cinemática... Que está... Ponte tus manos donde puedo verlos. Lo siento, pero siguiendo a una señora no es mi estilo. Ponte ahora. Para ser un corto. Lo siento. Lo siento que la pincel de lasuras se puedes verlos. Pueblo de la hora. Lo siento, ¿es creio que la pincel de las apparently pegas. León... Encuentaban... Buenas tardes. no see Ada so it is true true about what you working with Wesker I see you've been doing your homework why Ada what's it to you why are you here why'd you show up like this see you around oh sí Ada la calentahuevos más grande de Leon Scott Kennedy ha regresado y así ponemos fin al capítulo 32 el siguiente capítulo no viene un jefe como no y creo que cada vez me tardo más como un imbécil si esta vaina son cual o literalmente me tarde casi una hora en este capítulo pero en fin creo que les gusta mucho esta parte de lo que juguemos a recién y ver parte jugamos jugamos recién 4 ya me arrede incluso yo mismo en la siguiente parte también ya si la siguiente parte vamos a seguir explorando el castillo que si ustedes quieren observar ya no nos queda bastante tenemos que ir a rescatar a Ashley y nos queda un poco de trazo y créanme lo que queda no va a ser bonito porque miren todo lo que nos queda así que créanme hay castillo para rato habré dejé un tesoro así el tesoro que dejé acá y en fin espero que les haya gustado sin más nada me despido hasta la próxima chao gente youtube see you in the castle ya me voy a no se me va a ocurrir nada lo siento mucho y 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